No he conocido a ninguno que pueda alterarle sus pálpitos Cómo le pasa conmigo tan solo escuchando mi voz Me dijeron que pa' no recordarme ha cambiado sus hábitos Pero se engaña porque con un dedo no se tapa el sol Y ahora se la pasa, buscando a ver con quién me reemplaza Que fue de mi dijeron en su casa Parece que ella nunca se va a olvidar de mí Por eso se pasa, buscando a ver con quién me reemplaza Que fue de mi pregunta en su casa Parece que ella nunca se va a olvidar de mí En el perfil de su amiga, ella pidió que me siga Al parecer no se quedó con la intriga De ver con quién estaba y con quién salía Y la verdad eso me tiene sin cuidado Si camina por mil ocho voy mirando al frente Quizá no lo diga pero ella lo siente Y se arrepiente Y aunque de todo yo no la supero Muy de vez en cuando me llega la mente Pero ella no hace parte de mi presente Que bien se siente Y ahora se la pasa, buscando a ver con quién me reemplaza Que fue de mi dijeron en su casa Parece que ella nunca se va a olvidar de mí Por eso se pasa, buscando a ver con quién me reemplaza Que fue de mi pregunta en su casa Parece que ella nunca se va a olvidar de mí Nuestro futuro no se ve Y más cuando no existe un presente Hace rato el amor se fue No trates de engañar más tu mente Mírame de frente Basta de mentiras y falsas sonrisas que miente No fue suficiente Pagarte la luna y tú como quiera indiferente No sé que al final del camino Si así es tu destino Llegar a un buen hombre otra vez Tal vez lo tengas de frente y por tu inmadurez no lo ves Por eso se pasa Buscando a ver con quién me reemplaza Que fue de mi pregunta en su casa Parece que ella nunca se va a olvidar de mí Manuel Turizo Julian Turizo No he's up Johan Rolo Kating, Kating Un nene La industria es Manuel Turizo No he's up 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 No he's up